El alcalde Luis Molina compartió gratos momentos con un grupo de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El burgomaestre departió con los integrantes de la Asociación de Caridades San Vicente. Haciendo un paréntesis tocó las cucharas acompañando un vals, bailó con las asistentes e hizo entrega de obsequios donados por nuestra comuna. Igualmente anunció el pintado de la sede institucional, así como atención preferencial en la Clínica Municipal Miraflores y recorridos dentro y fuera del distrito en el bus inclusivo. También los invitó a las actividades por el Día del Adulto Mayor. Ya comenzamos y los espero el día 26 en las tres casas de adultos mayores, Tobar, Armendariz y La Aurora. Ahí vamos a bailar, ahí voy a ir un rato de cada para bailar con ustedes, mi queridas vecinas. Cerca de 80 adultos mayores son atendidos por la asociación brindándoles ayuda integral en alimentación, salud y vestido. Las voluntarias vicentinas visitan sus hogares para llevarles compañía y guía espiritual. Nuestra municipalidad apoyó en plena pandemia con la entrega de canastas de víveres y ropa de abrigo. Adicionalmente se los integró a campañas de salud organizadas por la actual gestión edil. Premiamente el alcalde asistió a misa oficiada por el párroco Arturo Aguirre en la Iglesia Virgen Milagrosa. Miraflores apoya al adulto mayor.